Música La paz, el corral, brava, vida, espesa Música Él se tiene coronado y su hijo del infierno Que destinaron a fallos Viven pues ya se ha volado Que se mueven si quieren llevar a personas Y entre la empresa y las de la voz Estabamos ya buscando Ese quien le dijo a su hijo Usted hace un recito Fíjense lo que le di 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 Fíjense lo que le di